Hola amiguitos, yo soy Guardadito, cuentacuentos de la sección educativa de la prensa gráfica y hoy estamos felices, hoy estamos nutritivos, hoy estamos saludables Bienvenidos a su sección Manualidades y Recetas Como ustedes saben, siempre nos acompañan expertos y esta no es una ocasión distinta Con ustedes, la nutricionista Carla Chavarría de Eat Nutrition Bienvenida Muchas gracias Guardadito, un placer estar con todos nuestros amigos de la prensita y comiendo siempre saludable, pero sobre todo delicioso porque a todos nos encanta comer rico, sí o no Muchísimas gracias por estar con nosotros Amiguitos, hoy vamos a hablar de una parte importantísima de la alimentación diaria como lo son las meriendas Cuáles son saludables, a qué horas pueden ser, que no debemos comer, que sí debemos comer Todo eso nos va a compartir nuestra experta Así que no se despeguen porque comenzamos Primero lo primero ¿Qué es una merienda, licenciada? Una merienda es una porción pequeña de alimento y esta realmente nos va a servir porque sí o no que muchas veces a media mañana o a media tarde ya pasa que nos da un poquito de hambre de repente ya siento que me falta un poco de energía para seguir haciendo las actividades del día Entonces esta merienda viene a cumplir esa función Es una pequeña porción de alimento No estamos hablando de que otro plato de comida Cabe resaltar eso, cuidado con la porción Cuidado con la porción O sea, yo agarro así un pan francés de este vuelo y eso es una merienda Así una cosa... No Yo agarro digamos una sandía completa y... No ¿Y cuáles son las características de la merienda? O sea, ¿cómo podemos identificar, por ejemplo, una merienda saludable? Una merienda que no lo es tanto... Saludable Excelente Cabe resaltar de que lo más importante o lo ideal es que contenga los tres tipos de macronutrientes Cuando decimos esto, nos referimos a carbohidratos, que son nuestra fuente de energía Proteína, que son los que se van a encargar de alimentar nuestra masa muscular y que nos van a ayudar a crecer porque recordemos que estamos en proceso de crecimiento Y aparte, también las grasas, pero hay que cuidar de que sean grasas saludables Lo ideal es cuidar de que no nos excedamos en las cantidades de azúcar y en las cantidades de grasas que no son sanas porque sí existen grasas saludables para nuestro cuerpo y que se necesitan para que podamos absorber vitaminas Ajá Es que miren, nosotros, o por ejemplo, los niños y las niñas siempre dicen No, es que algo saludable no es rico Algo saludable es bien simple, no tiene sabor Y eso es verdad ¿Qué pasa con esa información? Totalmente falso Y ahora se lo vamos a demostrar, ténganlo por seguro Pero es totalmente falso ¿Por qué? Porque hay muchas opciones Inclusive podemos comernos postres Podemos comer paletas de repente para los días calurosos Comerlos un sorbete hecho en casa ¿Por qué no? Para esos días también de calor Pero no es una buena opción de repente las golosinas o de repente galletas que son llenísimas de azúcar o estar consumiendo bebidas carbonatadas o únicamente jugos enlatados o envasados que tienen químicos y preservantes Y mire, entonces, ¿nosotros no podemos comer, por ejemplo, unas 18 meriendas en el día? No No, solamente dos merienditas Una merienda a media mañana y una merienda a media tarde Pero el detalle está en que depende de la porción Depende de cuántos son los requerimientos o las necesidades que tiene la persona Y, por ejemplo, si estamos hablando de un niño que practica mucho deporte Que hace mucho ejercicio Muy posiblemente va a necesitar más alimentos Fíjese que yo ahorita ando así como, como le digo, enchefeado O sea, ¿y por qué? Porque a mí me dijo ¡La licenciada Carla! Necesita que llegue usted guardadito vestido como de chef ¿Y por qué? Porque vamos a cocinar Vamos a hacer nuestra merienda de la tarde Bueno, guardadito, vamos a empezar armando la mezcla Agregamos la harina, por favor Con cuidado para que no se caiga, ¿verdad? Y acuérdense, lávense las manos antes de hacer esto No sean así Por favor Listo, ahora vamos a poner el guineo El guineo, el banano, la banana, el plátano Ya cayó, ya cayó, ¿qué más? Ok, ahora agregamos el huevo Así, con todo Con todo Así, las casas Así Pero vamos entonces a quebrarlo Miren, así mi abuelita me enseñaba ¿Ve? Ahí voy Excelente Ajá Muy bien Y ahora ponemos la leche La leche, esto me va a costar Mucho cuidado Me pongo nervioso con estas cosas Vamos a ver, así Ahí está ¡Uuuu! Excelente Y ahora Vamos a licuar Bueno, esta es entonces nuestra consistencia para nuestra crepa Recordemos que tiene que quedar un poco más líquida ¿Por qué? Porque buscamos que podamos manipularla No es un pancake No queremos que quede esponjocita Sino que delgadita Así que ahí está la consistencia Exacto Vamos a cocinar Iniciamos poniendo solo un toquecito de mantequilla Que yo les recomiendo que sea libre de sodio Ponemos nuestra mantequilla Dejamos que se derrita ¿Y por qué es libre de sodio, Lick? Porque recordemos que también nuestros alimentos Todos los alimentos que consumimos contienen sodio Y para no excedernos en las porciones Lo ideal es no consumir sodio añadido En otros alimentos Y ahora por favor, guarden un chorrito Lo hago yo Vamos a ver Tiramos nuestra mezcla Si se dan cuenta estamos utilizando una sartén No es necesario tener una crepera No es necesario que tengamos que comprar utensilios especiales Que no vamos a tener en casa Sino que con lo que tenemos en casa Recordemos que lo que buscamos es comer delicioso Nutritivo Y no tampoco volvernos expertos Así que no pasa nada Y es que ustedes no están aquí amiguitos Pero esto huele espectacular Pero riquísimo Ok, tenemos ahí nuestra crepita Vamos a dejar que se cosa bien De preferencia tapémosla un ratitito únicamente Para que pueda agarrar esta consistencia Y ya poderle dar vuelta con facilidad Y una vez esté cocinada por abajo Vamos a ver unas burbujitas en la parte superior Ahí le vamos a dar vuelta Cocinamos del otro lado Y está lista para montarla Vamos a iniciar a montar nuestra crepa Y ahora sí la preparación para darle un súper sabor O sea que ya casi, ya casi probamos esta delicia amiguitos Así es Vamos a iniciar poniendo nuestras fresitas Yo les recomiendo que la pongan en las quitas Para que realmente en cada bocadito puedan aprovechar el sabor Cabe resaltar que las fresas son una fruta que tiene bajo contenido de azúcar Y alto contenido en fibra y antioxidantes Así que una muy buena opción para tenerla en cuenta en casita Y aparte de eso que la opción que hemos hecho de crepas Contiene todos los macronutrientes Carbohidrato en la harina Contiene proteína en el huevo y en la leche Y también tenemos nuestra grasa que fue la mantequilla Así que si ustedes tienen también mantequilla de maní en casa O de repente le quieren echar almendra o algo por el estilo Es una buena opción Y también nuestro chocolate líquido Procuremos de que sea bajo en azúcar Para no incorporar más azúcar ¿Verdad? Ya tenemos suficiente con el gineo y la fresa Muy bien Ahora sí vamos a poner un toquecito de nuestro chocolatito Esto huele espectacular amiguitos Y luego doblamos nuestra crepa Miren que elegancia, que elegancia Luego, porque hay que decorar, ¿verdad? Vamos a poner otro toquecito de chocolate Y por qué no, vamos a agregar también un poquitito más de fresitas en nuestra crepa O sea, o sea, efectivamente Como dijo usted, comer sano no significa que no vamos a comer delicioso Así es Comer sano es realmente comer delicioso Simplemente hay que tener un poquito de creatividad y eso es todo Amiguitos y amiguitas Hemos llegado al final de esta deliciosa, nutritiva, exquisita entrevista Ya no vamos Entonces mire, ¿usted qué le diría un mensaje que quería decirle a los amiguitos y a las amiguitas Acerca de merienda, nutrición, comida, salud? Lo más importante es, número uno La nutrición es salud y salud es diversión Así que sin duda ustedes pueden comer saludable Disfrutando sus alimentos Hablen con sus papitos y díganle lo que le gusta comer Lo que de repente no mucho le gusta Pero puede ser negociable, ¿verdad? Para que podamos llevar una buena nutrición Y eso sí, siempre trata en la manera de mantenerse físicamente activos Hacer ejercicio, hidratarse bien Y dormir bien Porque hay que dormir ocho horas mínimo durante la noche Así que cuidemos de nuestra salud, amigos Ustedes, amiguitos, ya saben que este video pueden verlo en el canal de YouTube de La Prensa Gráfica Y también en las redes sociales de Prensita Nos vemos otro día con otra manualidad Y también con otra receta ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!